Queremos ver varias campanas, como siempre tratamos de obtener varias campanas para poder tener un análisis completo de las situaciones. Y estamos ya en línea con el diputado Alejandro Vilca, que es de la izquierda de Jujuy. Diputado Vilca, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y gracias. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, María Eugenia? Un saludo a todo el estudio y a toda la audiencia. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Diputado Vilca, quisiera saber cuál es su opinión acerca de lo ocurrido del día de ayer, que todavía tiene intención no solo a la provincia de Jujuy, sino a buena parte del país, porque también está involucrado el Gobierno Nacional con cruces vía Twitter entre el ministro, el presidente y la vicepresidenta y el gobernador. Cuénteme. Mira, lo que sucedió ayer, la verdad que fue un bochorno, fue terrible. Mire, no. Primero, porque se estaba aprobando una reforma constitucional a espaldas del pueblo trabajador, encerrados peronistas y radicales, aprobando una reforma que el pueblo jujeño estaba retrasando, no solamente por el derecho a la protesta social, sino también por algunos diputado. Tengo entendido que, digamos, los que aprobaron esta reforma fueron los mismos que fueron elegidos simultáneamente el día que se eligió el gobernador, ahí se eligieron el gobernador, vicegobernador y también los que iban a reformar la Constitución. ¿Esto es correcto? Sí, sí, sí. O sea, que era todo, digamos, legal. Sí, sí, a ver. El problema es que había una discusión sobre el tema, ¿no? El contenido de la reforma constitucional. El contenido de la reforma constitucional fue un contenido directamente que la gente empezó a rechazar. No solamente por esto, lo del derecho a la protesta social, que mucha gente tenía dudas al respecto, sino también otros puntos que iban, como te decía, sobre los pueblos originarios. Otro que intentaron meter lo que es eliminar las elecciones de medio término y solamente se vote cada cuatro. Y el que sea electo gobernador se quede con la mayoría de la legislatura. O sea, iba también contra la división de poderes. Eso ya previamente había generado mucho rechazo, ¿no? Después Gerardo Morales retrocedió en algunos puntos, pero aún así, ya cómo se había desarrollado la reforma constitucional, había generado mucho repugio, ¿no? No había texto, o sea, duró quince días, ¿no? Aproximadamente esta reforma constitucional. En los primeros ocho días no había texto. O sea, era llamativo que alguien convoque una reforma constitucional y no te diga qué es lo que quiere cambiar. Cuando apareció el texto que eso proponía. No, no, no. Te digo, esto comenzó hace quince días, o sea, estamos hablando de días atrás. No había. Entonces, cuando apareció recién, ellos quisieron cerrar el debate impidiendo de que la oposición, a nosotros nos cortaban el micrófono, pedíamos que se transmite en directo para que la gente pueda saber qué es lo que se discutía. Bueno, tampoco queremos invitar a personalidades para que opinen sobre los diferentes temas. Tampoco se negaron. Entonces, bueno... Tengo un entendido, perdón, doctor, que para votar esta reforma hay como un reglamento previo que ya estaba acordado, en el que no estaba contemplado en absoluto que invitaran a diferentes personajes, sino que era un trabajo legislativo, meramente legislativo, ¿no? Como debe ser, como se votó, de hecho. Y la discusión se daría entre los legisladores. A ver, esto además estaba pensado que en las comisiones se podía invitar. Además, ellos llevaron invitados, pero solamente los invitados que sostenían que era necesaria esta reforma, la Cámara Empresarial, algunos jueces vinculados al poder político. Pero después, temas que atañen, ¿no? Como a la sociedad, me parece que esto tendría que haber sido consensuado, debatido, en diferentes ámbitos de la sociedad. Bueno, eso no sucedió. Por eso también se generó este repudio, ¿no? Porque la gente ignoraba lo que se sabía o lo que se discutía ahí. Nosotros intentamos hacerlo público. Bueno, no se logró. Ellos tampoco querían. Y justamente tenían tres meses para desarrollar a estas constituyentes. Lo limitaron solamente a 15 días, justamente en un frío cálculo, pensando en que este 24 de junio se cierra la candidatura, ¿no? Entonces, yo creo que Cerdón Morales más pensaba en un cálculo electoral de tratar de mostrar esto como un éxito, un trofeo que él lo puede aplicar en la provincia de Cujuy para llevarlo a nivel nacional. Lo que pasa es que chocó con un paro de docentes que ya va el... ya era tercera semana por tiempo indeterminado de un paro por reclamo salarial y que el gobierno todavía no ha dado respuesta. El gobernador dice que las manifestaciones de los docentes pidiendo un reclamo salarial se vienen dando ya, como usted muy bien dice, desde hace tiempo, ¿no? Desde ayer, por supuesto, y que se pudieron manifestar en paz, en la calle, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de problema. Mi pregunta es, supongamos, porque yo, como dije al principio, quiero hablar con todas las opiniones, supongamos que no estaban ustedes de acuerdo, de hecho no lo están, perdón, con buena parte de esta reforma. ¿Qué tiene que ver eso con incendiar autos, tirar molotov, dar vuelta a altos para petarse detrás de ellos, con la cara de algunos tapados, otros no? Tirar, incendiar parte de la legislatura. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Una cuestión democrática con la que podemos disentir totalmente, y entonces lo evaluamos, con estas actitudes delincuenciales en la calle. Primero que nosotros no nos hacemos responsables, ¿no? Por más que Ferro Morales quiera acusar a alguna fuerza política o a la izquierda, nosotros no nos hacemos responsables, no fuimos parte de eso, ¿no? Lo que pasa es que el gobernador quiere darle el mérito o por lo menos sustento a un reclamo justo, y después a una situación que ha producido la misma policía, ¿no? Entre la represión y la respuesta que hubo, entre la marcha que era multitudinaria, obviamente, si vos tirás gases, balas de goma, y alguna respuesta iba a tener. Ahora, eso se, como se dice, se desmadró, y ahí... Pero los gases, perdón, discúlpeme, los gases y las balas de goma no la tiraron en el medio de una paz social, sino en el medio de los demás. Bueno, primero vino el, digamos... Sí, ya sabes, como te digo, que es bastante subjetivo, digamos, ver el momento, cómo comenzó o quién inició. Yo creo que, a ver, si uno se pone ese criterio, yo creo que mejor habría sido que el gobernador, de un principio, haya apostado a reunirse con los docentes, le haya dado un aumento salarial, como el que todos los jujeños queremos que tengan los docentes, y esta reforma constitucional, a ver el diálogo, ¿no?, a todos los sectores, porque, bueno, tampoco era una reforma que discutía todos los temas que necesita la gente, sino que eran puntos muy limitados. No, pero todavía, discúlpeme, a mí me pasa que, debo ser yo, pero es que todavía no entiendo qué tiene que ver el contenido de la reforma con la delincuencia en la calle, con las imágenes que vimos, o sea, son imágenes en crudo, gente tirando bombas molotov, dando vuelta a autos, una mujer detenida que se golpea a propósito la cabeza, de solo pensarlo me duele a mí, contra el vidrio del patrullero y se rompe el vidrio, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo estoy de acuerdo con usted. No, usted dice nada. ¿Estamos de acuerdo? Obvio, obvio, pero no nos somos responsables ni tampoco los quiero justificar. El problema se da desmadrado de una situación que se podría haber solucionado políticamente y se da la respuesta. O sea, sí, yo te digo, si el gobernador había buscado el diálogo y habría dicho, muchachos, si no hay acuerdo en esto, bueno, ¿qué tal si abrimos más el diálogo? ¿Entendés? Eso es lo que hubo. Carlos Morales quiso imponer. Pero él bajó dos artículos, discúlpeme, diputado, él dijo que bajó dos artículos que le estaban pidiendo, que lo sacó directamente. Sí, sí, sacó otros más. Ahora, el debate yo creo que no se llevó hasta el final de otros puntos en los cuales uno podía tener diferencia o acuerdo, pero yo creo que se habría tenido que convocar a todas las organizaciones que están implicadas, los sindicatos, organismos de derechos humanos, a poder opinar y debatir y buscar un consenso. Bueno, eso no hubo, no hubo, por eso te digo, lo exprés, lo poco que se vació, claro. Tal vez, a ver, yo entiendo que Pietragala, que es el Secretario de Derechos Humanos, fue a Jujuy. Lo digo con total humildad, me parece, y me hago cargo de mis palabras, me parece de un cinismo espeluznante el de Pietragala que va a Jujuy y no va antes, antes al Chaco, en donde estamos en presencia de un femicidio seguido de escuartizamiento, ¿no? Me parece que el derecho humano estaba. A ver, hasta podríamos conseguir, quizá, mirá, el problema que hace el PJ fue parte de todo esto. A ver, lo que ustedes llaman, o por ahí lo que dicen, el kirchnerismo, estaba ahí adentro, se llenó con un gerro moral. Todo lo que dicen, por eso es que demoró tanto Alberto Fernández Maza, o Aníbal Fernández, en decir algo. La huelga docente comenzó hace tres semanas, hubo un silencio. La constituyente comenzó hace dos semanas y hubo un silencio del gobierno. Ahora lo que pasa es que después que ya esto superó, digamos, al gobierno jujeño, recién el gobierno habla. Los cortes venían de hace tiempo también. Ojo, no es que surgió el día de ayer. Hubo una represión anterior. El gobierno no dijo nada, el gobierno nacional, ¿no? De claro. Entonces, hay una complicidad. Quizá sea el juego de polarizar con el gobierno nacional porque le suma electoralmente a Juntos por el Cambio o al frente de todos. Pero, en realidad, todos son cómplices. Digamos, en este caso, sinceramente, le estaría sumando, y creo que ni siquiera, pues, la violencia no le suma a nadie, pero creo que el lío lo empezó la Casa Rosada cuando vienen perdiendo Jujú y vienen perdiendo Chaco de manera grosera este domingo. Dijeron, incendiemos todo. En este momento, mire, mientras estamos hablando, usted y yo en vivo y en directo, está hablando Alberto Fernández por primera vez hablando acerca de lo jurídico. Pero ¿sabe qué está citando un comunicado de la OEA? O sea, ni siquiera una como ciudadana, ¿eh? No me importan los partidos políticos como ciudadana, porque Alberto Fernández es el presidente de todos los argentinos de aquí hasta el 10 de diciembre. No ha puesto el cuerpo, no ha puesto ni siquiera su voz acerca de los desmanes que estamos viendo, no solo ahí en su provincia, en Jujuy, sino previamente con algo atroz en Chaco. Hay ausencia de autoridad acá. Sí, seguramente. A ver, esto es más, yo te digo, es más, quedamos cortos. En Salta, acá nomás, los docentes salteños salieron a luchar. Hubo 19 detenidos. Tiene el gobernador Sáenz, del PJ, apoyado por el gobierno nacional. Hay una ley también anti-piquete. Ahora, por eso te digo, no es algo que solamente lo lleva adelante gobernadores de Juntos por el Cambio. También lo hacen los del otro lado. Ahora, ¿cuál es la función de todo esto? Es porque hay un plan de aplicar un ajuste, como lo marca el FMI, y esto entra en el debate, porque el ajuste para algunas coaliciones solo pasa con represión o solo pasa, digamos, imponiéndola. Por eso es que el debate se abre qué hacer con la protesta social. Pero más allá, qué hacer con la protesta social, yo creo que nosotros tenemos que debatir hoy cómo resolver el problema de los argentinos, ¿no? Resolver el problema del ingreso, crear fuentes de trabajo. Eso es lo que menos se discute y terminamos discutiendo los desmanes y la represión, ¿entendés? Y yo creo que hoy tendremos que cambiar los criterios y tendremos que responder por qué el gobierno nacional hoy sigue ajustando y también los gobernadores de Juntos por el Cambio también siguen ajustando, ¿no? Diputado Vilca, ha sido un gusto hablar con usted. Lamentablemente termino mi programa ya a las 16, no me queda más tiempo, pero le agradezco realmente que me haya atendido en la tarde de hoy. Dale, muchísimas gracias, ¿no? Un saludo grande. Un saludo enorme. Era el diputado Alejandro Vilca, de la izquierda de Jujuy.